Este video lo hago porque me lo ha pedido mi nieto Camilo Él quiere que juntos hagamos un homenaje a Akira Toriyama Y me agrada más porque lo recuerdo vivamente Pues mis hijos, mis dos hijos, crecieron leyendo sus mangas y jugando sus videojuegos Lo mismo que tú Antes de continuar con esta fantástica historia de Akira Te recuerdo suscribirte a nuestro canal Y decirte que también estamos en Facebook, en Instagram y en X Siempre como Historias de Adelina Síguenos Akira nació en 1955 en Nagoya, en Japón Era más o menos de mi generación Por lo que aunque viviera en un país tan diferente al mío No me es difícil imaginarme cómo se divertía Durante su infancia él fue un niño normal Su diversión era ver programas de televisión como algunos dibujos animados para niños Pero es que en ese momento la televisión no era 24 horas como es ahora Comenzaba alrededor de las 6 de la tarde y solo nos dejaban verla cuando terminábamos las tareas escolares Estoy completamente segura que con Akira fue igual En su tiempo libre Akira dibujaba animales, vehículos y aprendió a dibujar la figura humana Y dibujaba a sus propios amigos Le encantaba tanto que hasta se reunía con sus amigos Adivina para qué? Para dibujar Sí señor Se dice que quedó súper impactado cuando vio la película de Walt Disney Que lo siento ¿Qué película fue? 101 Dálmatas 101 Dálmatas En esa época se lanzó un concurso de dibujo para niños Y Akira participó Y presentó un dibujo precisamente sobre los 101 Dálmatas Adivinen qué? Pues se ganó el premio Porque él estaba encantado con la película Fue cuando a pesar de ser un niño se dio cuenta que no solo le encantaba dibujar Sino que es que se podía dedicar toda su vida a eso que le encantaba hacer A Akira le fascinaba Astro Boy de Osamu Tezuka Que fue una de sus grandes inspiraciones Cuando terminó su bachillerato entró a estudiar diseño gráfico Pero no terminó la carrera porque es que él no veía la hora de ponerse a dibujar Por lo que se puso a trabajar de inmediato Lo que no gustó ni un poquito a sus papás Pues ellos querían que él continuara con su educación Pero les tocó aceptarlo Sin embargo se empleó en una agencia de publicidad Eso no le gustó ni un poquito a él mismo Porque tenía que trabajar con un horario Y hacer lo que los dueños de la agencia le ordenaban y sus jefes allí Él quería dedicarse a lo suyo Que era publicar sus propias historias Sus propios cómics que en Japón se llaman mangas Pues entonces renunció a su trabajo para seguir su sueño Y se puso a dibujar y a escribir su primera historia cuando tenía 23 años Fue así como publicó Wonder Island En una revista La historia de un piloto de la segunda guerra mundial Que se estrelló en una isla misteriosa Habitada por criaturas fantásticas Pero no tuvo éxito Pero Akira siguió escribiendo otras historias Insistiendo e insistiendo Y el éxito le seguía siendo esquivo Dos años más tarde Cuando tenía 25 años Obtuvo su primer éxito Con una historia sobre un inventor llamado Senbei Norima Que se dedicaba a inventar unos aparatos extraños e inútiles Y crea una niña robot llamada Arale Que tenía superpoderes Pero hace creer a todos Que la niña robot es su hermana Por lo que se presentan demasiadas complicaciones Lo que más llamó la atención Es que la protagonista fuera una mujer Pues eso no era nada usual en ese entonces Entonces Ese fue el primer éxito de Akira Del que se han vendido más de 35 millones de copias Solamente en Japón Y Doctor Slump Como se llama esta saga Que se convirtió en el mejor de todos los mangas Fueron 6 años muy pero muy productivos Después en 1986 Lanzó su gran hit Una manga llamada Dragon Ball Inspirada en una novela policíaca china muy tradicional Que trata del viaje de un monje por India Buscando unos pergaminos religiosos La historia de Dragon Ball Cuenta que Goku y sus amigos Salen a buscar las siete esferas del dragón Para despertar al dios Shenlong Que es una serpiente capaz de conceder cualquier deseo Así igualito que la lámpara de Aladino Goku le pide a la serpiente dios Que apoye a los caídos en contra de los malos Dragon Ball se convirtió en un éxito rotundo Y Akira Toriyama se convirtió en un hombre muy pero muy rico Porque el éxito de esta manga fue mundial Pero Dragon Ball terminó tragándose a Akira Porque trabajaba más de 12 horas diarias Casi ni dormía estaba obsesionado con Dragon Ball Y su salud se fue deteriorando Porque si bien para tener éxito hay que apasionarse por lo que quieres Nada peor que obsesionarse al extremo que deteriore tu salud Akira solamente descansaba para comer de lo obsesionado que andaba Hasta que nueve años después en 1989 Finalmente terminó la saga Pero Akira no paró porque después siguió Dragon Ball Z Una continuación de la saga El protagonista seguía siendo Goku Pero cuando había crecido y ya era un hombre Pero la empresa de animación que produjo el anime Quería seguir ganando plata con Dragon Ball Y arbitrariamente crearon Dragon Ball GT Sin la autorización de Akira Porque él quería terminarla pero los productores siguieron No querían dejar morir la gallinita de los huevos de oro ¿Qué les iba a importar a ellos la salud de Akira? Imaginen ustedes que Dragon Ball ha vendido Más de 300 millones de mangas Y más de 70 millones de videojuegos Pero Akira tuvo que separarse de Dragon Ball por salud mental Hasta que un editor le propuso producir la saga Pero en videojuegos Para lo que creó los personajes de Dragon Quest Un juego donde los personajes salvan al mundo del mal De estos videojuegos se han vendido Más de 88 millones de copias Y supongo que con la muerte de Akira Se venderán muchísimos más Pero como a nuestro Akira Lo que le gustaba era crear historias y personajes Para los videojuegos Se inventó a Blue Dragon de Xbox Que vendió 92 millones de copias en todo el mundo Ese hombre era un rey Midas para hacer billete Pero recuerdan que les dije Que cuando era un niño A él le encantaba dibujar vehículos Pues bien Hasta se inventó un carro eléctrico Pero con eso no le fue muy bien que digamos Y afortunadamente continuó con lo suyo Creando más y más y más personajes En 2015 Akira volvió a hacer noticia Cuando anunció la secuela de Dragon Ball Z Con el nombre de Dragon Ball Super Pero esta si era de él Era original No como la de los productores Que era chimba Que no había sido ni siquiera su idea ni su creación Pero esta no la dibujó Akira Sino Toyotaru Que es su sucesor Pues bien Dibujada o no por Akira Vendió 120 mil copias Tan solo en la primera semana Después de su lanzamiento La película Dragon Ball Super Broly Ha recaudado 120 millones de dólares En 2022 se produjo Dragon Ball Super Hero Otra película animada de artes marciales y aventuras Con esta van 21 películas animadas De la serie Dragon Ball Y ha vendido más de 100 millones de dólares Pero lamentablemente El primero de marzo de 2024 Murió Akira Toriyama A los 68 años de edad Por una hemorragia en el cerebro Seguramente de tanto trabajar Tan pronto tuvo su primer éxito Akira se convirtió en una especie de rey Midas Cualquier cosa que hacía Se volvía oro en polvo A pesar de que decidió Vivir sus últimos años Alejado de los reflectores Hoy es recordado en el mundo entero Por todos sus fans Las celebridades llevan sus tatuajes Se venden las imágenes de sus personajes Hay referencias sobre él Sobre Akira En importantes películas de Hollywood En canciones populares Y en todas partes Se pueden ver los dibujos de sus personajes Imagínense ustedes Que ha vendido más copias Que el libro que más se ha editado En la historia de la humanidad Que es el Quijote de la Mancha Que ha vendido 500 millones de copias Bueno amigos Hasta aquí esta historia dedicada a Camilo Mi nieto Que lo ven aquí conmigo Sobre la vida de Akira Toriyama Me gustaría conocer tu opinión Sobre esta historia Abajo en los comentarios Al final te dejo dos videos Uno sobre el gran pintor del renacimiento Leonardo da Vinci Y otro sobre Marco Polo Un gran viajero Ambos videos de nuestro canal Ah y si es que aún no te has suscrito Lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo Aquí con Camilo Les decimos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!